La hija de Don Juan Alba Dice no le importa, ella se ha comprado un traje blanco como el de una novia La hija de Don Juan Alba dice que quiere meterse a mojar Y cuando la luna sale, sale de noche y sale a su calle Se escucha cantar a un hombre y canta llorando, llorando al mar Y en el arco de la ermita ya no me espera, ya no me espera Porque se ha metido a mojar a la que más quiero mi compañera Porque se ha metido a mojar a la que más quiero mi compañera La hija de Don Juan Alba en el convento de La Paloma La hija de Don Juan Alba en el convento de La Paloma Dicen que sabe canciones de sus amores de moza Dicen que canta de noche en su raíta en su alcoba Y todo el mundo repite la canción de boca en boca La hija de Don Juan Alba en el convento de La Paloma Y cuando la luna sale, sale de noche y sale a su calle Se escucha cantar a un hombre y canta llorando, llorando al mar Y en el arco de la ermita ya no me espera, ya no me espera Porque se ha metido a mojar a la que más quiero mi compañera Porque se ha metido a mojar a la que más quiero mi compañera Que se ha metido a mojar a la que más quiero mi compañera